Esta canción va dedicada a su propio autor, el más grande de todos los dominicanos en la literatura y la política. Junto a las rejas de mi blanca celda, el mar despeina su melena azul. Veo cómo se alza la gaviota y vuela, cómo afanosa devolverse luz, cómo afanosa devolverse luz. Y decir que anhelo el tener las alas de la becracia que se eleva así. Desearle turirla, levantar el vuelo, cruzar los aires y llegar a ti. Junto a las rejas de mi blanca celda, el mar despeina su melena azul. Veo cómo se alza la gaviota y vuela, cómo afanosa devolverse luz, cómo afanosa devolverse luz. Y decir que anhelo el tener las alas de la becracia que se eleva así. Desearle turirla, levantar el vuelo, cruzar los aires y llegar a ti. 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 Rompió Ningún pueblo Ser libre merece Si es esclavo Intualmente el servir Si en su pecho La llama no crece Que tembló El heroísmo viril Más que ella La indómita y brava Siempre altiva La frente alzará Si fuere mil veces Esclava Otras tantas Ser libre es acá